Y yo les quiero mostrar este socavón para pedirle al señor gobernador que estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos con la nueva autopista. Te sacaste un 10 con esa autopista. Sin embargo, esto es bien importante. En esta bella obra que inició el bronco y que no terminó, pues Samuel, cuélgate la medalla, papá. Los vecinos de esta zona no merecen. Son ecosistemas que no deberíamos dejar que se destruyeran. Lo que quiero hacer es una obra simbólica. Lo que quiero hacer es una obra simbólica, perdón. Esto no soluciona nada. No es ningún tipo de populismo. Simplemente están los peces. Creo que lo más humano sería sacarles esto. Yo le deseo todo el bien del mundo a Nuevo León y por ende al gobernador del estado. Sin embargo, lamentablemente están distraídos en otras cosas. ¿Cómo? Tener la ciudad abandonada y estar en todas partes del mundo buscando traer más industria cuando hay una ciudad que está colapsando, un estado que está cayéndose a pedazos, alcaldes escondidos, asustados. Aquí hay gente viviendo, ya son colonias. Por eso no me quise acercar. Aquí hay una, dos, tres. Miren los árboles. Todo el río Santa Catarina. Eran así. Y por la falta de cariño, de respeto de la autoridad, se ha convertido en esto. Reparen el socavón gobierno.